Nicolás Bonfilio, felicitaciones, ganador de esta primera carrera del año, demostrando que lo que se ha hecho la temporada pasada no es casualidad. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que súper feliz. Estuvimos complicados para poder redondear con el auto el viernes y sábado, y bueno, en la serie lo encontramos y sabíamos que teníamos un muy buen auto y la verdad que lo pudimos aprovechar. Nico, comentame cómo viste vos desde adentro la maniobra en la cual podés saltar a la punta, en la cual Sánchez y Arbizain parece que se tocan. La verdad que vengo con otro radio y lo tengo fuera de la visión, y no lo llego a ver bien el toque, pero bueno, fue ahí donde pude aprovechar y no poder quedar enredado. Después de ahí, ¿cómo fuiste manejando la carrera? La verdad que tenía un auto muy contundente, la verdad que quiero agradecer a Sergio Di Pascual, de la oreja que me ha entregado un motorazo, y a Hamlet Simona por el chasis, la verdad que teníamos muy buen ritmo, y bueno, se empezó a complicar las vueltas, pero como a todos, porque era la pista, y nada, quiero agradecerle a ellos, que la verdad que laburamos todo el fin de semana, junto a Francisco, Panchito, Marcelo, mi viejo, mi familia que vino a acompañarme, la verdad que quiero agradecerle a todos ellos, y bueno, a Caldaia, a Traima, a la gente que nos da una mano, que esto es muy grande el esfuerzo que hay que hacer, y bueno, quiero agradecerle a ellos. Un arranque importante para lo que es esta temporada. Sí, la verdad que sí, alentador, y bueno, tratamos de que el año pasado, lo que hicimos, bueno, se pudo revertir ahora también, y bueno, quiero, nada, solo palabras de agradecimiento. Nicolás, gracias por estar en Mundosport, y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias, y gracias a todos, a toda la gente.